La panelista de Lann destrozó a la esposa del humorista, y sacó la luz los secretos de su matrimonio. Janina Latorre se ganó nuevos enemigos en la última semana y, tras su enfrentamiento con María Fernanda Callejón, salió al cruce contra Mariela Anchipi, esposa de David Brieva. A la Chipi la acusó de engañar a su marido mientras ella estaba en el bailando y reveló las excusas que le ponía. Todo el escándalo que dejó la trifulca entre Callejón y Ricky Diotto, con Janina de por medio opinando, terminó salpicando a la panelista de Duro de Domar, de quien se revelaron polémicos detalles de su relación con el humorista. Vos, la pautera chorra de, Julia, Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de, Pablo, Dagan me tiene en la con seca, les mando un beso. Y ahí les di un informe para todos, porque soy la genia del contenido. Y mañana sigan hablando, amor. Me tienen los huevos por el piso, boludo. Aprendan a laburar, lanzó furiosa la torre. A raíz de estos dichos que tuvo en Lam, la Chipi no se lo dejó pasar tan fácilmente. En un móvil que la increpó a la salida de C5N, la pareja de Daddy se mostró muy enojada por sus comentarios y le envió un duro mensaje en pos de acabar con este ida y vuelta mediático. Enervada por toparse con una respuesta del otro lado, Janina la hundió al contar cómo ella lo engañaba a su actual marido, otra que me tira los cuernos por la cabeza. Me das pena. ¿Por qué no hablas de tus cuernos? Del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el bailando y terminó todo mal. Con ese que bailabas tango. Te acordás que te escapabas a la noche, y le decías a Daddy que ibas a clase de tango y te ibas con él. Lejos de quedarse callada, la torre remató el tema con una feroz acusación. Remarcando que eran ciertas cada una de sus palabras, la panelista de Lama aseguró que la chipi fue la principal responsable de romper el anterior matrimonio viva con Ebelia Duarte, su ex esposa. Cuando vos y Daddy iban al living de Susana Jiménez jodían con que se habían conocido cuando él estaba casado y la terminó de dejar a Ebelia por vos. Jorge Real tenía la primicia de que ustedes ya estaban juntos y Daddy le pidió por favor que no lo contara, que lo esperara porque le estaba poniendo un negocio de ropa a su ex para dejarla contenta, remató Yanina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!